La compañera Lourdes, con ese paraguas, empezaba a llover en la ciudad de Cáceres, o mejor dicho, seguía lloviendo sobre la ciudad de Cáceres, porque de nuevo está entrando otra borrasca, de nuevo vuelve a llover sobre mojado. Y qué ganas teníamos de decir esto, llevábamos meses y meses, por no decir años. Por fin le decimos adiós a la sequía, y es que ha estado sobre nosotros demasiado tiempo y la hemos sufrido mucho, tanto como consumidores de agua, como también el sector del campo, el sector agrícola y ganadero, que ha tenido que sufrir muchísimo para resistir los últimos tiempos más secos que hemos vivido en los últimos años. Adiós a una sequía, gracias a esas precipitaciones tan intensas que se llevan produciendo desde el inicio de este año hidrológico, desde el pasado mes de octubre, pero especialmente también a las lluvias que han caído en la última semana. Y es que solo en los últimos siete días los envases extremeños han recogido más de mil hectómetros cúbicos, ahí es nada. De los envases más agradecidos, aunque también de los más pequeñitos en el sur extremeño, en la Campiña Sur y concretamente en Tentudía, se ha visto cómo poco a poco ese pantano ha incrementado su nivel de agua. Y hasta allí nos vamos en directo, José Gago, hola de nuevo, vamos a ver. Se nota bastante, ¿no? Se nota mucha más alegría y un color muy distinto en ese pantano de Tentudía. Pues mira, hace tres años que también estuve aquí, la verdad que la situación es totalmente distinta, empezando por el verde que podemos ver alrededor de este pantano de Tentudía, del que se abastecen más de 20.000 personas. Hoy luce sol primaveral, pero es que desde el miércoles santo hasta el domingo de resurrección, aquí en esta zona, han caído más de 150 litros por metro cuadrado. ¿Esto qué es lo que ha hecho? Pues que el embalse, el pantano de Tentudía esté ahora mismo al 40% de su capacidad. Sí, lo has dicho, es uno de los más pequeños de la provincia de Badajoz, en concreto es el segundo más pequeño. Tan solo lo he superado en ese apartado por el de Cornalbo. En su interior puede haber como máximo 5 hectómetros cúbicos de agua. A día de hoy hay 2 hectómetros cúbicos de agua. ¿Esto qué ha hecho? Pues que se finalice esa emergencia por sequía, pero que sí se active la fase de escasez severa de agua. ¿Esto qué significa? Para que lo entendamos todos. Pues se va a vigilar y controlar el estado del pantano. También va a reducirse la presión en las zonas de extrarradio de las localidades de la zona. Se vigilará también el riego de zonas verdes, césped y también limpieza de calle. Y se recomienda el uso y el aprovechamiento de los pozos de sondeo. Pero es que para que veamos la cantidad de lluvia que ha caído, la cantidad de agua que ha dejado ese temporal Nelson, que sí que es cierto que nos estropeaba parte de la Semana Santa extremeña, pero que sí que ha llenado los embalses extremeños, hace tan solo 15 días, a 25 de marzo, aquí este pantano estaba al 26% de su capacidad. Hoy es un 40%. Pero si lo llevamos más a extrema, es decir, lo comparamos con datos de hace un año, en 2023, a fecha de abril, este pantano se encontraba con tan solo 0,78 hectómetros cúbicos en su interior. Es decir, al 16% de la capacidad. Hay que recordar también que esta zona en la que nos encontramos se libró este pasado de verano de cortes en el suministro de agua debido a que se activó el plan de sequía. ¿Qué significa esto? Pues, exacto, lo que se aprovechó fue el agua subterránea de la zona. Hay que viajar hasta el año 2020 para volver a ver imágenes como la que estamos viendo ahora en pantalla. El pantano al 40% de su capacidad y, sobre todo, la borrasca Nelson, el temporal Nelson, lo que ha propiciado es que sonriamos gracias a pantanos como, por ejemplo, el de Tentudía, que este verano sí propiciará que, seguramente, si nada cambia, si no se va perdiendo este agua, puedan disfrutar de piscinas en la zona. Claro que sí. Gracias, Hago, por todos esos datos. Buenas noticias que nos llegan desde los pantanos extremeños. Eso sí, aunque ahora ya tengamos agua en la mayor parte de la región, vamos a seguir siendo precavidos. Vamos a cuidar de ese agua porque nunca se sabe cuándo va a volver a llover, aunque, en principio, esta primavera, este año hidrológico, apunta muy buenas maneras.